Dios te dice hoy. Querido hijo, quiero que disfrutes de la plenitud de mi bondad y reciba la sanidad física que deseo que tengas. La época de los milagros no ha pasado. Sigue vigente y es parte del ministerio de Cristo en estos tiempos. Quiero que los que están sordos oigan, los paralíticos puedan caminar, los leprosos sean limpios y las personas con toda clase de dolencia sean sanadas por mi poder. Así que hijo mío, presenta delante de mí aquello que te aflige en tu cuerpo o si tienes un familiar enfermo. Recuerda que yo soy un Dios sanador y te lo dejé registrado en mi palabra cuando dije si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos obedeciendo mis mandatos y cumpliendo todos mis decretos entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios porque yo soy el Señor quien los sana. Yo soy el Señor y no cambia. Hijo, quiero que estés convencido de que al igual que existe el sol y la luna el día y la noche, la época de los milagros no se ha terminado. Lo que mi hijo Jesús hizo en la vida de tantas personas durante su ministerio en la tierra desea seguir haciéndolo en el presente. Él se revelará en los corazones que tengan la fe depositada en mí. No cuestiones si mi sanidad es para ti porque sin duda alguna lo es. Da un vistazo a mis escrituras y encontrarás muchos testimonios de mi obra. Yo pongo delante de ti todos los recursos para la recuperación de tu cuerpo. Puedo sanarte en un instante y estoy a la distancia de una oración. Sanarte es mi voluntad y también he puesto a tu disposición la ciencia médica para que a través de ella tu cuerpo se restaure. No estás solo y nunca lo estarás, pues pongo a tu lado a los mejores profesionales y los dirijo con mi sabiduría para que acierten en los diagnósticos y en los tratamientos. No desconfíes de lo que puedo hacer por ti. Basta con que creas en mí. Toda sanidad proviene de mí. Toda la ayuda que necesitas la tendrás, sea a través de la oración milagrosa o sea a través de la ciencia médica que pongo a tu disposición. No olvides lo que te digo en mi palabra, que yo soy el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus enfermedades. Mi voluntad es sanarte, hijo querido. Te amo. Queridos amigos, a lo largo de la historia hemos escuchado hablar de cosas asombrosas sobre sanidades y milagros que han ocurrido. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la poderosa mano sanadora de Dios. Permítanme compartirles un ejemplo bíblico que ilustra este maravilloso poder. En el Evangelio según Mateo, capítulo 27, verso 27 al 30, encontramos el relato de dos ciegos que fueron sanados por Jesús. Narra cómo estos hombres, llenos de fe y confianza en Jesús, le siguieron y clamaron, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, conmovido por su fe, les tocó los ojos y les dijo, Debido a su fe, así se hará. Y en ese mismo instante, recuperaron la vista, sus ojos se abrieron y pudieron ver. La vida cambió para ellos, porque ahora podían ver la luz. Este pasaje nos muestra que solo se necesita tener fe para que vean su poder sanador. Él no se limita a una época solamente. Él sigue vigente en nuestros días. Dios es capaz de obrar maravillas y sanar nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales. Les animo a confiar en el poder de Dios y a buscar su sanidad en todas las áreas de sus vidas. Él sigue obrando milagros y transformando situaciones imposibles en testimonio de su amor y de su poder. Recuerden siempre las palabras de Jesús cuando dijo, Humanamente hablando, es imposible, pero para Dios, todo es posible. No importa cuál sea la situación que enfrenten, pongan su fe en Dios y confíen en su poder sanador. Ante todo lo que está consignado en la Biblia, es natural que nos hagamos la pregunta, ¿por qué entonces Dios no me sana? Todos enfrentamos dolencias físicas y del alma, batallamos con relaciones rotas, calamidades domésticas, escasez económica, pérdida de toda clase, y vemos a nuestros hijos confundidos en sus decisiones y nos preguntamos si los milagros de ayer siguen disponibles, especialmente en lo que respecta a la sanidad. Sólo Dios puede sanar nuestro cuerpo y nuestra alma enferma también. El pecado y las desilusiones nos afectan profundamente, pero Dios conoce la mejor medicina para nuestro ser interior. Él nos ofrece la sanidad y la restauración necesarias para seguir adelante. ¿Por qué no creer en su poder transformador? Es cierto que a veces nuestras oraciones por sanidad no se responden de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero eso no significa que Dios no se preocupe por nuestras dolencias. A veces, su respuesta es diferente a lo que imaginamos, pero Él siempre tiene un propósito mayor en mente. Nuestra fe en Dios no se basa en los milagros que Él realiza, sino en su amor incondicional y en su fidelidad eterna. Aunque las circunstancias son abrumadoras, confiemos en que Él está con nosotros. Su gracia es suficiente para sostenernos y su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Inclinemos el rostro y oremos. Querido Dios, sé que debo confiar en Ti y mantener viva la esperanza en Tu poder sanador. Aunque los milagros pueden manifestarse de diferentes maneras, recuerdo que Tu mayor milagro fue enviar a Tu Hijo Jesús para redimirnos y brindarnos la vida eterna. Tu amor y misericordia son inagotables y siempre estás dispuesto a sanar mis heridas y a restaurar mi vida, sin importar la época. Tú eres el mismo y nunca cambias. Señor, perdóname por las veces en las que me quejo en lugar de orar al no recibir la ayuda que me brindas y por desconfiar de que puedes usar a quien quieras para traer sanidad a mi cuerpo y a mi alma. A veces pierdo de vista Tu soberanía y Tu plan perfecto para mi vida. Ayúdame a confiar en Tus promesas y a recordar que nada está fuera de Tu alcance ni de Tu poder. En los momentos de duda y desánimo, te pido, Señor, que me ayudes a estar cerca de Ti en oración y me permitas escuchar Tu voz a través de Tu palabra. Sé que tienes respuestas y consuelo para cada una de mis necesidades. Ayúdame a aferrarme a Ti en momentos de dificultad y a recordar que Tu presencia y Tu amor son suficientes para llevarme a través de cualquier situación. Gracias, mi Señor, por Tu paciencia y Tu gracia inmerecida. Te entrego mis preocupaciones y mis dolencias. Confío en que tienes un plan perfecto para mi vida. Te ruego para que Tu voluntad se haga en mí y que mi fe en Ti se fortalezca cada día. Encomiendo mi cuerpo y mi alma en Tus manos amorosas, sabiendo que eres el único que puede traer sanidad y restauración completa a mi ser. En el nombre de Jesús, nuestro sanador y redentor. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, en momentos de dificultad y desafío, es natural que sus corazones se sientan afligidos y su fe se tambalee. No dejen de recordar las poderosas promesas que Dios les ha dado en su palabra. Se nos asegura que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Jesús quiere sanarlos, especialmente a aquellos que le temen y a los que confían en su nombre. Todos ellos recibirán sanidad. El libro de Malaquías capítulo 4 verso 2 dice, Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Confiemos en que la sanidad vendrá. No importa cuán sombría parezca la situación, les animo a creer que un nuevo día está por llegar. La sanidad que necesitan es una promesa de Dios y Él tiene la capacidad de sanarlos en el momento adecuado. Todo aquello que los ha afectado durante años puede desvanecerse en un instante, sin explicación alguna. Jesús en cualquier momento extiende su mano y decreta su milagro. Su palabra dice, Llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Recuerden que Dios hará lo mejor de acuerdo a su voluntad y mostrará su gloria en la tierra, dejando asombrados a muchos. Tengan la certeza de que todo su cuerpo quebrantado recuperará su vigor y la salud les será devuelta. Crean en el poder de Dios, Él puede hacerlo y crean que Él lo hará. No pierdan la expectación y esperen con paciencia por su manifestación divina. Confíen en que la palabra de Dios es viva y eficaz y lo que Él promete se cumplirá. Para finalizar, quiero animarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a recomendarnos con sus amigos y familiares. La palabra de Dios es un mensaje de esperanza y vida y compartirlo es una fuente de fortaleza para otros. Que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes en todo momento. Mantengan la fe y no pierdan la confianza en su poder sanador. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para reconciliarse con Dios y los demás. El mejor recurso para iniciar la transformación de tu corazón y fortalecer tu relación con Dios y con todos los que te rodean. Tu alma está a punto de sanar y ser renovada. Adquiérelo en Amazon.com y no te pierdas de los demás libros de nuestra serie 40 oraciones y promesas.